Bueno, les queremos contar que hoy día hemos sido convocados e invitados a esta feria laboral que está organizando la UMIL de Talca, la Plaza Cienfuegos, en donde nosotros hemos venido a representar a nuestra comuna a través de nuestra oficina municipal. Estamos con mi compañera Melissa Peñaguillo, psicóloga organizacional que trabaja conmigo en la UMIL. Hemos instalado una stand en donde tenemos dos ofertas laborales. Básicamente, el objetivo de esta actividad es poder ofrecer a la gente tanto de la comuna como de la provincia, ofertas laborales. Si ustedes se dan cuenta, hay distintas empresas y distintas comillas que también están ofreciendo puestos de trabajo. Nosotros como municipio tenemos dos ofertas que están dentro de la comuna, que es la Fuertal de Humón, y otra que está afuera, que es Nuestra Madera Prospería. Estamos desde acá de las 9 de la mañana, esperamos que de a poco vaya llegando más gente. Igual hemos tenido alta influencia en público, hemos tenido harto interesado en esta oferta y estamos contentos de participar. De hecho, es la primera vez que invitan a la comuna a participar de esta feria. Así que para nosotros, igual como equipo, es un desafío y es muy interesante. Es una iniciativa que se ha dado desde varios años, pero como decía, recién hemos sido invitados este año, así que ha sido súper bueno para nosotros como equipo UMIL poder estar acá presente.